Ay, chicos Recién he despertado ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Ah, yo ¿Por qué me veo así? ¿Por qué estoy? Chicos, esto no es normal Yo no soy así Esa no soy yo Ay, no, no, algo me pasó mientras estaba durmiendo ¿Qué pasó? Ay, voy a ir a ver a mi hermano Hermano, hermano Ay, 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 tiene que decirme que algo Pasado, algo pasado Ay, ya conocí a mi hermano Esta carne va a quedar para mí muy rica Hace tiempo solía cocinarle a mi hermana Pero, bueno, ni modo Ahorita me toca comer a mí solito Voy a cocinar otra por este lado de acá Ahí está Hermano, hermano, ¿me ves? Hermano Y ahí quedó la carne, perfecto A ver, ¿me como la carne? Ah, se la comió él No me dejó ni siquiera interactuar Qué rutina, qué rutina nuevamente Voy a cocinar otra carne A ver, ¿qué pasa con esta carne? ¿Qué voy a cocinar? Hermano, ¿me escuchas? ¿Por qué me ignoras? ¿No me ignoras? Por acá, por acá, por acá Voy a mandar esta carne por acá ¿Me dejará esta vez interactuar con lo que hace? ¿O simplemente irá a su rollo? Vamos a ver Ahí está A ver Ahí, tiene que estar cocinando Hermano, me comí tu carne ¡Mi carne! ¡Mi carne ha desaparecido! ¿Por qué mi carne? ¿Quién está aquí? ¿Quién anda aquí robándome la carne? No me ves ¡Abre ahora! ¿No me ves? Chicos Chicos, 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 chicos Creo que Creo que mi hermano no me ve Es que ¡Soy un fantasma! ¡No! Pero, chicos Antes que nada No se olviden de dejar su like Y suscribirse El reto de like del día de hoy Son 285 likes Así que vamos a ver Si completamos el reto La palabra es fantasma Si se inscribes en los comentarios Fantasma te daré un corazoncito Pero, chicos No puedo creer Que me convertí en un fantasma ¡Hermano! Voy a lavar estos platos por acá Aquí tengo jaboncito Voy a sacarle Voy a sacarle Aquí ¡Ay! Voy a cerrarle el agua A ver ¡Ay! A ver qué dice ¡No! ¡El agua se cerró! ¡Oh! 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 ¿Cómo se hace? ¿Por qué veo a mi hermano chocándose una y otra vez por la madera? La cabeza Ahora, 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 ahora ¡No! Pero ¿Por qué veo a mi hermano? A mi hermano tan bugueado acá Ahí está, se movió ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me están asustando Y yo no quiero que me sigan asustando Me cierran la llave ¡Y papi no está! Si somos un fantasma Podemos Podemos molestar a mi hermano A ver qué vamos Todo lo que haga lo vamos a molestar A ver qué va a hacer ¿Qué va a hacer? A ver Voy a poner esta tostadora acá Voy a poner un poco de pan aquí Aquí dentro de la tostadora ¡Ay, la tira la tostadora! ¡La tostadora! ¡La tostadora se fue al chorizo! ¿Por qué? ¡La tostadora! ¡No! Creo que yo... Me acaban de tirar un carro en la cara ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Ay, no sé qué está pasando! ¿Cómo se chupa esto? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Voy a ir al carro Voy a intentarlo manejar A ver, voy a intentarlo manejar Voy a intentarlo manejar Se lo robo, se lo robo, se lo robo yo ¡No! ¡El auto se está conduciendo solo! ¡El auto se conduce solo! ¡Por favor, basta, espíritu! ¡Basta, fantasma! ¡No me hagas más bromas! ¡Que no quiero ser! ¡Lo voy a tirar a la piscina, chicos! ¡Lo voy a tirar a la piscina! ¡Ya, por favor! ¡Para de manejar, fantasma! ¡No quiero seguir con ese sufrimiento De tener un fantasma aquí conmigo! ¡Ya, por favor! ¡Dime qué es lo que quieres Y yo te lo doy ¡Pero no me hagas nada, por favor! ¡A la piscina! ¿Qué planeas hacer, fantasma? ¿Qué planeas hacer, fantasma? ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡Se va a ahogar! ¡No! ¡Se va a ahogar! ¡No! ¡Qué quiero ver! ¡Qué quiero ver! ¡Qué quiero ver! ¡Qué quiero ver! ¡Ay! 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 ¡Uy! Yo ya se le de ahí ¡Necesito que mi papá llegue rápido! ¡Necesito que mi papá... ¡Ese carro se está conduciendo solo! ¡Ay, Dios mío! ¡Necesito llamar a mi papá! ¡Está bien! ¡No me ves, hermano! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Ay, Dios! ¡Y si le pongo... ¡A ver! ¡Esto le tiro! ¡Ponte eso! ¡Esta! ¡Le tire! ¡Ay! ¡Se lo puso! ¡Ponte eso! ¡Me apareció esto de la nada! ¡Ponte eso! ¡¿Por qué? ¡Ponte eso! ¡Por qué! ¡Por qué me apareció esto de la nada! ¡Si yo nunca me lo puse! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya está! ¡Basta! ¡Basta! ¡No más! ¡Dios! ¡Me pego con esto! ¡Me pego con esto! ¡Qué divertido de ser fantasma! ¡Vamos a ver qué más vas a hacer! ¡Huele! ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? A ver, hermano. Tengo que huir de acá. Tengo que irme para la sala. Voy a escribir un mensaje de auxilio con los lápices que se escriben en el suelo. ¡Sí, chicos! ¡Vamos a llegar rápido a esos lápices y vamos a escribirle Bú! ¡Corró muy lento! ¡Corró muy lento, Dios! ¡Corró muy lento! ¡Vamos a escribirle Bú! ¡Vamos a escribirle Bú! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Y le escribimos Bú aquí! ¡Miren! ¡Se va a asustar en la pared! ¡Bú! ¡Mira! ¡Ve! ¡¿Quién está escribiendo? ¡¿Quién lo escribe?! ¡Bú! ¡Eso! ¡Ya, por favor! ¡Para, fantasma! ¡Ya, por favor! ¡Por para! ¡No veo, no! Ahora cae la pared. Hay que ponerle otro. Hay que ponerle... ¡Ay! ¡Ay! No me caigo. Ok, hay que ponerle... ¡Tonto! Aquí, aquí, aquí. Hay que ponerle... ¡Tonto! ¡No! ¡Siguen escribiendo! Y ahora el fantasma me está ofendiendo. ¡Para de escribir! ¡Por favor, fantasma! ¡Aquí me ofendes! ¡Tonto! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Fantasma! ¡Leyó que le pusimos todo el lebo, chicos! ¡Ay! Aquí hay que ponerle aquí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Morirás! ¡Mor! ¡Ay! Bueno. La M. Quedó en la M. Se me cayó el... Se me cayó el esto. Espérate. Ya lo termino. Ya lo termino. Le pondré a morir. Por favor, para. Estás escribiendo. ¡Es escribiendo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Mirás! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me está diciendo que voy a morir! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Esto no puede ser? ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡La pelota se está moviendo sola! ¡No! ¡Acá hay una pistola eléctrica! ¡La pistola eléctrica! ¡Hay una pistola eléctrica! ¡La voy a... ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡No! ¡Ay! Debe estar todo asustado, chicos. ¡Ay ya! ¡Ya para, por favor! ¡Para! 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 Ya sé qué hacer, chicos. Ya sé qué hacer. Vamos a terminar eso. Si soy un fantasma, si como TNT, eso quiere decir que a mí no me va a pasar nada. Y a él sí, así que vamos a pedir una TNT. A ver, vamos a pedir TNT. Muchas TNT, muchas TNT. Ahí está. Pidimos una TNT. ¡Muy a alguien! Como él no me va a ver, chicos, vamos a comer la TNT y vamos a estar al lado de él y lo vamos a desflotar. Sí, 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 claro. ¡Llegó un pedido! ¿Pero quién pidió si yo no he pedido nada? ¡Ay, Dios mío! Yo no he pedido... Son muchas TNTs y están desapareciendo. ¡Dios! ¿Qué pasa? Siento calor. ¡Siento calor! ¡No! Chicos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Esflotamos a mi hermano! ¡Me sigue sin ver! Oigan, chicos. Pero esto... Esto... Esto es divertido en un punto. Pero luego ya no. ¿Por qué? ¿Y si no me ve nunca? ¿Y si me quedo como fantasma? ¿Cuándo me va a volver a ver? No, chicos. Tenemos ahora que me acabo de dar cuenta. ¿Me extrañará? ¿Me extrañará a su hermana? Chicos. No la extraña. No dice nada. Yo la extraño. Yo la extraño. ¿A quién extrañas? A mi hermana. ¿Por qué me... Chicos, me está respondiendo. ¿Qué? ¿Cómo me responde? Me extraño mucho a mi hermana. Me extraño a mi hermana. ¿Dónde estará? Chicos, me extraño. Quiero tener la compañía de ella cuando un fantasma me ataca. Ya, por favor. Chicos, tienen que dejar mucho like para volver a ser yo normal y que ya no sea un fantasma. ¡Ay, Julio Ravino! ¡No! 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 Gracias por ver el video.